Lady Díaz-Joya tenía 24 años, era motociclista y perdió la vida en el Gran Premio de Moto Velocidad en el Autódromo de Tocantins y Pajo. Los sueños de esta joven piloto de la Liga de Motociclismo de Bogotá se apagaron este domingo en las prácticas clasificatorias por tiempos. Llegando a la curva motor, pierde el control de la motocicleta, se sale de la pista, se sale de la moto y recibe un fuerte golpe. Según Carlos Andrés Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Motociclismo, los protocolos de seguridad se activaron de inmediato. Llega la ley y habían pasado como unos tres minutos después de su caída. Estalla sin signos vitales, inicia el proceso de reanimación y no se logra tener la reanimación de ella. Y bueno, eran más o menos, ya eran las nueve de la mañana cuando se entra desde la muerte de la competidora. Asegura que su fallecimiento no se debe a falta de seguridad en la pista de Tocantins y Pajo. El escenario como tal cumple con unas características. Sí hay un desgaste con el tiempo. La turpa donde el accidente es una turpa que no presentaba ningún tipo de bache o de repartir. Que sea un día lleno de bendiciones, adrenalina y muchos aprendizajes. Ese fue el último mensaje de Lady Díaz, quien era una verdadera joya del motociclismo y en luta al deporte colombiano. Para más, Semana.com